Y a gozar con vino Tócame la tambora, que yo quiero merenguear Toca la duro ahora, porque yo quiero gozar Tócame la tambora, porque yo quiero bailar Suena el cuero ahora, que yo ahora voy a gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile lora Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con tambora Porque te aseguro negro, eso es lo que está de moda Mami, merengueame con sabor Tócame la tambora, que yo quiero merenguear Toca la duro ahora, porque yo quiero gozar Tócame la tambora, porque yo quiero bailar Suena el cuero ahora, que yo ahora voy a gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile lora Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con tambora Porque te aseguro negro, esto es lo que está de moda Y a gozar tus niños Música Con tambora, con tambora Con tambora, yo quiero bailar El merengue, yo quiero gozar Con tambora, yo quiero bailar El merengue, yo quiero gozar Este ritmo de la tambora, es para que baile lora Este ritmo de la tambora, ahora es el que está de moda Todas las mujeres buenas, ahora bailan con tambora Porque te aseguro negro, esto es lo que está de moda Y seguimos gozando Ya te lo dije A gozar y a bailar Música 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 Música